...adultos en una concentración pequeña, que no sea abundante. Ese es el propósito. Claro, uno puede ser mezclas, por ejemplo, vegetales con esto, con el otro, por los unos fracasos, para tener la suficiente cantidad, la suficiente concentración de aminoácidos. Se han dado cuenta, yo estoy manejando un término, concentración, cantidad. Por ejemplo, ustedes van a ver, los vegetales son carentes, carentes, no quiere decir que no hay, tiene, pero en poco. Triptófana y lisina son carentes. No totalmente, sino en poca cantidad. En cambio, miren, si yo les preguntara, ¿en qué alimentos existen los ocho aminoácidos esenciales en cantidades pequeñas? Carne. La carne, pero carne de... De res, de res. De pez, de bos. De res, de pez. De magna. De pez. Claro, nosotros sintetizamos, ayer lo mando les decía. De res, pues. ¿Se acuerdan? Este cuadrito que les he puesto. ¿De dónde viene el ocho aminoácidos? De la degradación de nuestras propias proteínas. Es decir, si nosotros construimos nuestras proteínas, eso vamos a ver en un capítulo especial, eso quiere decir que de un pool, pool le he utilizado P, O, L, un conjunto de aminoácidos que existen en un momento dado en las células, y aquí se sintetizan nuestras proteínas. Y nuestras proteínas están formadas por nuestros aminoácidos esenciales y los otros, a concentración definida. ¿Está claro? Entonces, de los esenciales que debemos consumir todos los días, hay una parte aquí. Aquí están formando nuestras proteínas, se degradan. Pero también nuestras proteínas no están produciendo aquí. Algunos se van a formar aminoácidos especializados. ¿Se acuerdan lo que ayer les decía? Vale decir, son aminoácidos modificados. Por ejemplo, las melaninas, la melatonina, las ploscopic... Bien, la melatonina, las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, la T3, la T4, son dos aminoácidos. O sea, tienen funciones específicas, gaba, gama aminogutil casi. El lucagón. ¿Cierto? El lucagón, lo que tiene. ¿Perdón? Sin miedo. Yo sé que has dicho lucagón. Sí. El lucagón es un polipefto. Sí. Entonces, si es polipefto, ya no es aminoácido modificado. Glutatión. ¿Qué? Glutatión. El glutatión, ¿qué es? Es un tripefto. Yo sé bioquímica. Es un tripefto. O sea, ¿qué significa para tu respuesta? Que esos aminoácidos no son... ¿Qué les he dicho? Los aminoácidos especializados son aminoácidos ligeramente modificados. Se modifican y ya tienen un aminoácido especializado. ¿Está claro? En cambio, lo que tú dices, digamos, el tripefto hace la biosíntesis proteínas. Es decir, el gen que codifica glutatión, que es un tripefto, está aquí arriba en el genoma humano. Ese genoma humano dice, tienes que formar un glutatión, un tripefto. Entonces, tiene la secuencia de los cuadrones. Eso vamos a ver con detalle. No se afligan todavía. Entonces, eso es lo que sintetiza a un tripefto, a un octopéfto, como es, por ejemplo, la ocitocina, la vasopresina. O el TREH. ¿Me dejo entender? Entonces, de aquí van hacia allá, hacia la biosíntesis proteínas. Pero, ¿qué es lo que nosotros ayer hemos visto? De que este pulso de aminoácidos puede ser, o puede venir también de la dieta, o sea, complementar a este pulso de aminoácidos. Puede ser que este pulso sea carente. Es decir, no tenga la cantidad suficiente, entonces tenemos que irse a la dieta. Es decir, a la alimentación. Bueno, les decía, es importante consumir un gramo de proteínas por kilogramos peso. Un gramo, nada más. Si digamos pesa 50, ¿cuántos gramos? 50. 50, lo mismo que se quede. Pero no es cualquier proteína. Porque proteínas, ustedes pueden decir, ah, la naturaleza está llena de proteínas. Claro, la hoja de coca tiene proteínas. Entonces, el cacho, ustedes saben lo que es el cacho, ¿no? Gringos, uno sabe. El césped, es un lenguaje más... El césped. El césped. Eso es cacho, ¿no? Que crece. Eso también tiene proteínas. La hoja del árbol también tiene proteínas. ¿Se lo cuenta? Mucha proteína. Pero no tiene la suficiente cantidad de aminoácidos esenciales. De tener, puede tener un poquito. Uno, dos, una cantidad. O puede tener un poquito más. Pero no va a ser suficiente para nuestro requerimiento nutricional. ¿Me han entendido? Ese es el grande defecto que tiene el gobierno a través de sus autoridades. ¿Se acuerdan lo que decían? La hoja de coca, la hoja de coca. ¿Qué? En el desayuno de los escolares. Es el más grande. Es sacrilegio. No tenemos que hacernos engañar. Suficiente que nosotros tengamos los ocho aminoácidos esenciales en un alimento. Lo demás, los veinte aminoácidos, es decir, si son ocho, los doce aminoácidos que faltarían, no se preocupen por ingerir. Suficiente que ingeran hidratos de carbón, glucosa. Suficiente que ingeran azúcar. Suficiente que ingeran almidones. De ahí se sintetizan los aminoácidos no esenciales. ¿No está más claro? Entonces, ¿qué es lo más importante? Ingerir los ocho aminoácidos esenciales y diez en el niño en crecimiento. ¿Está claro? Eso es un resumen. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo se sintetizan los aminoácidos esenciales? Nosotros, hace miles y miles de años, sintetizábamos. Tenemos el gen, el genoma. En el genoma existen los genes para sintetizar aminoácidos esenciales. Pero, desde que el hombre de herbívoro ha pasado a carnívoro, entonces ya, comiendo carne, los genes ya, ¿para qué van a molestarse en trabajar y hacer aminoácidos esenciales? Sí, mira, como muchas cosas. Entonces, porque el hombre comía carne, y la carne, primero cruda, después cocidita, es más alta. Y después ya, se han dado cuenta, hasta los caninos son grandes. Entonces, a salir de eso, ya el hombre ha comenzado a comer carne. En la carne, hay los aminoácidos esenciales. Gran parte. Ahora, ¿qué carne es lo ideal para nosotros? La carne es propia de nosotros, un pedazo de gusto, humano. ¿Pero quién va a comer eso? No es verdad. Pero si la leche materna, la sonoridad, leche materna, tiene toditos los aminoácidos esenciales. Porque es propio de nosotros, de la madre. ¿Sí o no? Es proteínas. Ahora, lógicamente, todas las madres no tienen la capacidad de dar leche. Entonces, los individuos químicos son los que dan leche. Si en la leche, esa mujer no puede amamantar, entonces buscaremos un sustituto de la leche. La leche de vaca. La leche de burra. La leche de otros animales. ¿Pero dónde está el problema? Que esa leche de otros animales, por ejemplo, la leche de vaca, tiene los aminoácidos esenciales para su bececito. Para su cría. Le faltan unos cuantos aminoácidos, las concentraciones de unos cuantos aminoácidos para que sea leche materna, humana. Entonces, ¿qué han hecho? Le han agregado un cuantos aminoácidos, las concentraciones que le faltaban, y sale en polvo la leche maternizada. Ustedes están ahí escuchando leche maternizada en polvo. Y entonces, ¿qué hacen al médico? No puede dar. Entonces, vaya a comprarse leche maternizada, que lógicamente cuesta muy caro, porque ya está elaborada. Es carísimo, no es caro. Y en último caso, digamos, donde uno está aleteando, es la leche de vaca, pero no complementa. ¿Van a entender? Ese es el principio. Ese es el principio. Porque uno a veces ignora las cosas. Ahora, en ciertos vegetales, en ciertas bacterias, en ciertos, en otros, hay pues aminoácidos esenciales. ¿De dónde vienen los aminoácidos esenciales? De una biosíntesis. Hay bacterias que producen aminoácidos esenciales. Hay vegetales que producen aminoácidos esenciales. Pero el hombre no produce. ¿Por qué? Porque no tiene enzimas. Pero sí produce aminoácidos no esenciales, porque es más fácil, mucho más fácil, producir aminoácidos esenciales. ¿Está claro? Si tienen dudas, pregúntenlo. Entonces, ese es el principio, el punto de vista que vamos a ver ahora. Ver, ¿cuáles son los aminoácidos no esenciales? Y esenciales. Aquí está. Algo de rositos, si van a encontrar aquí. ¿Qué dice? Esenciales desde el punto de vista nutricional. Alginina, miren, tiene un asterisco. Asterisco. La histidina, también debería tener. Isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalemina, treosina, trionina, tristófeno, valina. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Estos son los aminoácidos esenciales para la nutrición humana desde el punto de vista de un niño de crecimiento. ¿Está claro? Un neonato. Vamos a decir así. La madre cuando la desteta tiene que dar esta. O si no utiliza leche materna. No es fácil encontrar solamente en la leche materna y en la leche maternizada. Yo quisiera que ustedes hagan un análisis. Por ejemplo, van a la pil, van a comprarse leche, leche vaca, integrar leche light, leche lactosa, uuuh, las cosas. Y la arginina y la histidina son dos aminoácidos semi-esenciales. Solamente son esenciales en el nacimiento. Ahora, ¿hasta qué edad? Eso sí, ya no sé. Nadie ha hecho ese segmento. No es fácil investigar esto. No es hacer estadísticas. Hay que investigar desde el punto de vista biotinico. ¿Está claro hasta aquí? Y los restantes son aminoácidos no esenciales. ¿Está claro? No. A ver, ¿cómo memorizan esto? Esto sí tienen que memorizar. La lisina, les he dicho, es caliente en los vegetales. La metionina, también. El triptófano, el triptófano, la lisina. Y la metionina es un aminoácido bien interesante. Entonces, ya estamos hablando de triptófano, lisina, metionina, ya tres. Ahora, vean aquí, yo como veo el análisis de la siguiente manera. Por ejemplo, veo la glicina. Escucha, ese aminoácido es más pequeñito, ¿no? Es siempre de comodín. Como uno está instalando las cañerías, entonces tiene que doblar y le pone un codito, ¿no? Es un codito. Para mí, eso es la glicina. Es siempre para acomodar, para hacer estructuras trinimensionales. No es esencial. Pero después, la lámina tampoco es esencial. Es un aminoácido que por todo lado se forma la lámina. Eso vamos a ver con un poquito de detalle. Pero después, dentro de esos aminoácidos, estoy viendo la primera clasificación de aminoácidos. ¿Se acuerdan? Del Gafli. Glicina, Alamina, Valina, Leucina y Subalucina. Gafli. Entonces, Glicina no, Alamina no, pero sí los tres aminoácidos subsiguientes. ¿Vale decir? Valina, Leucina y Subalucina. Y ya aquí están los tres. ¿Sí o no? Tres más tres, ya tengo seis. Ahora, otro aminoácido que es esencial es la fenilalanina, pero no la tirosina. De los aminoácidos ramificados, digo, heterocípticos o cíclicos. ¿Se acuerdan de los cíclicos? ¿Cuáles son? Tritófano, fenilalanina, tirosina y estilina. ¿Se acuerdan o no? Entonces, la tirosina no es esencial porque es suficiente que uno consuma fenilalanina para que la fenilalanina pueda convertirse en tirosina. Entonces, por ustedes, la tirosina no es esencial. Pero sí la fenilalanina. El tritófano ramificado es esencial. Y el otro, semi-esencial, es el estilina. ¿Cuál nos faltaría si no es el estilina? ¿Y sobre el sino? No tiene ni idea. Todo eso. ¿Cómo he comenzado yo no a memorizar, sino a conceptualizar para que quede algo? Porque si memorizan se van a olvidar. Santiamén. Tiene que haber alguna razón para que ustedes puedan saber cuáles son los amigos y los asesinos. Y los restantes ustedes vean, están aquí, pero aquí le pone a la hidroxiprolina hidroxilicina, que no es más que la prolina hidroxilada y la lisina hidroxilada después que sea biosintetizado una proteína o un poli-p3, no es hidroxila, recién, eso vamos a ver posteriormente. Que vale la pena decirles, esto hemos visto un poquito cuando veíamos colágeno. ¿Se acuerdan? Los diferentes tipos de colágeno. Y ahí era importante una de las vitaminas, la vitamina C. es muy importante la vitamina C. Cuando veamos vitamina C, todos los días deberíamos consumir vitamina C, inconscientemente de quimitas. No hay necesidad en abundancia, ni tomar vitamina C de las farmacias. A ver, venden un gramo, así hay tabletics o hay sobresís de quimitas, no. Si la cantidad de vitamina C apenas llega a 50 miligramos, es la necesidad diaria. 50 miligramos. Ustedes van a averiguar con una pizquita de perejil, el mismo hecho de consumir un poquito de carne o tomar un juguito natural. Ya complemento. Ahora, pueden ser exagerados también. Hay gente exagerada, como yo, mi vaso de uripto, recién exprimidito, no un jugo de naranja pasado, porque la vitamina C se oxida fácilmente, se oxida y se reduce. Eso también vamos a ver acá. ¿Se dan cuenta? Eso es bioquímica, eso es conocimiento ya científico. Entonces, vean, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Acabadito. Más ocho, 20. Entonces, sacan, para nosotros, ocho. Para los niños en crecimiento, 10. ¿Está claro? Así de simple. Aquí lo que falta es qué cantidades requerimos, si les he dicho, un gramo, un gramo de proteínas por kilogramos en persona. Aproximadamente, en bioquímica no hay datos fijos. Puede ser que uno, si se quiera, que ustedes lo que esté creciendo, ¿cierto? Por favor, no te preocupes, cociernas bien. Ahí no más tienes que quedar. No hay dónde estirarse. A no ser que tus cartílagos de los puntos de osificación se están ya consolidados. Lo único que puedes conseguir es de hacer un gigantismo que te presta esto. Si esto ustedes tienen bien claro, es esto lo que nos falta, las cantidades necesarias para que exista una proteína. Por lo tanto hablamos del tárguo. Es un vegetal que crece en los ángeles, en la parte superior de la parte superior. Es de altura eso. El tárguo. O sea, en todas las regiones altas crece. El lupín se llama. Científicamente lupín del tárguo. No, pensé que es del altiplano, solamente del altiplano, que es de Bolivia, Perú, Ecuador, todo. Y hay que sacarle sus saponinas. Las saponinas son flavinas. Lo hacen remojar. Y ustedes han probado el tárguo. Hay que ir. Cortarle un poquito y... No es rico ni feo. Pero dice que es alimento. Lo que sí no se van a hacer engañar el azar y las propagandas. El tárguo es rico en calcio, fósforo, qué más, micronutrientes. Si el micro no requiere que ni siquiera el calcio. Yo raspo la pared, espuco, y el calcio. Quiero fierro, raspo un fierro y es más rico que va a haber. Unas propagandas absurdas. Absurdas. Yo tomo un poquito de leche, la suficiente cantidad de calcio. Y el calcio vamos a ver que tiene un mecanismo de reabsorción interesante, bien finito, igual que el hierro. No hay que preocuparse mucho, a no ser que sea un anémico de eso. O no ser que sea, digamos, un vegano. Un vegano respecto a estricto. Vegano, no hay que decir ni estricto. El vegano no come nada, nada de alimentos animales. Ni el único animal es el hombre. Porque a la larga van a tener deficiencia de una vitamina, la vitamina B2, que solamente hay en el reino animal. Está bien que sean vegetarianos, todavía los vegetarianos son ovulacios, que comen, huevo, lechecita. Pero no es leche de soya, sino leche de vaca, leche animal, digamos, sea de burra, de llama, de cualquier cosa. ¿Se han dado cuenta? Ese es el concepto que ustedes tienen que tener. Ahora, de que no hay que comer mucha carne, ayer, aunque ayer, no, la anterior semana les hacía leer un pedacito de jarte. La carne, la mantequilla, ¿cierto? Tiene, en su grasita, cantidades de ácidos grasos saturados. Tienen, saturados. Y no es bueno comer mucho, mucha grasa. Hay que reemplazar con ácidos grasos poli y mono insaturados al margen. Ya estamos echando un poquito ya de la esencia nutricional, ¿se han dado cuenta? Con poco conocimiento que tenemos. Ahora, lo que vamos a ver, no vamos a ver la biosíntesis de estos, porque eso ya es microbiología, porque las bacterias, pero sí de estos. ¿Por qué? ¿Estos de dónde vienen? De otros alimentos que no son necesariamente de proteínas, vienen de grasas, pueden venir de hidrato de carbono, pueden venir de los mismos aminoácidos esenciales que comemos, pueden formarse estos. Y se forman bien fácil, porque no requieren muchas enzimas, muchos pasos para formarse. Siguiente. Y es lo que vamos a ver algunos ejemplos, porque estudiar este capítulo es el peor de la bioquímica. Es metabolismo, degradación, síntesis, de todo eso. Son nombres, nombres, nombres. Ayudante que le toca esto para defender, a veces muere. Porque es feo, feo. Ahora, número de enzimas requeridas para sintetizar. Y aquí les muestra algo bien clarito. Para sintetizar aminoácidos esenciales, es de que siete enzimas para la estilina, seis para la, perdón, para la alginina, siete para la estilina, seis para la teramina, seis para la metiamina, este, cinco y cuatro compartidos, que se puede ser común para la alisina, etc. Mira, la fenilalanina, diez. En cambio, la síntesis de aminoácidos no esenciales, es una esenciales, simples, miren, uno, uno, uno. Tienen aquí el compuesto, le hacen una modificación enzimática, ya tienen el aminoácido no esencial. Ese es el propósito de este depósito. Mostrarles, incluso el total les muestra y es cierto. Ahora, ¿cómo se biosintetizan los aminoácidos esenciales o nutricionalmente no esenciales? ¿Qué son estos? Esto lo he modificado del harper, pues la piense, no, no está en el harper, es una modificación mía con los mismos, las mismas, esto es harper, me he cambiado, entonces miren el ejemplo, ¿no? Para que ustedes vean. El alfa-aceto-glutarate, ¿se acuerdan que yo les decía, haremos primero así, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿se acuerdan lo que les he enseñado? Su grupo carboxilo, su grupo amino, CH2, 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 CH3, el último, o a veces un grupo carboxílico. El ácido alfa-aceto-glutarico tiene dos grupos carboxílicos, en cada uno de los zig-zag es un átomo de carbono, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿se acuerdan? El ácido glutámico, ¿no? El ácido glutámico, entonces ustedes realizan el ácido glutámico, porque alguna vez me han preguntado a mí, ¿y usted cómo ha aprendido? Estructurando, pues, porque si yo aprendo de memoria, me olvido, pero sí, no me voy a olvidar si alguna vez solamente le voy a poner un ejemplo, ¿me estoy hablando de esto? Venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, aquí un grupo carboxílico, aquí otro grupo carboxílico, aquí un grupo amino, ya, ionizado, porque aquí, no estoy ionizando, ¿no? Aquí puedo ionizar también, de acuerdo al pH, eso hemos llevado, miren como ya, cosas que ya hemos llevado, aquí tienen el glutamato, ¿no es verdad? No les he dicho a qué pH das. Ahora, yo lo que hago es esto, tío, desamino, le pongo un grupo o un grupo cero, del ácido glutámico, se puede convertir fácilmente en, alfa-aceto glutamato, o el alfa-aceto glutamato, se puede convertir en glutamato, siempre, un solo paso, entonces, eso es lo que les muestra ya, el alfa-aceto glutamato, con un NH4 millón amonio, más NAD fosfato reducido, o NAD reducido, sale agua, se oxida, esto se reduce, y el NDC oxida, y tenemos el glutamato, y tenemos el glutamato, con un solo paso, se da cuenta, así se forma, y ahora uno puede decir, ah, el alfa-aceto glutamato, en este momento, yo estoy mostrando que viene de, una aminoácea, pero también, el alfa-aceto glutamato, puede venir de la glucosa, se acuerdan, la glucosa, se convierte en, a ver, gluco y cis, en ácido pirúmico, pirúmico, en el ciclo de, en el ciclo de cáncer, lo que sabes, ta, 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 forma alfa-aceto glutamato, llegando desde glucosa, ese alfa-aceto glutamato, no le da la gana, de dar la vueltita, puede formarse, y transformarse en, en este caso, glutamato, ya aminoácidos, no es eso, lo único que requiere, la enzima, requiere que haya disponibilidad, de NAD, o digo de, puede ser de amoníaco, o ion amoníaco, ya, nitrógeno, que muchas veces, en nuestro organismo, hay harto nitrógeno, y es tóxico, el nitrógeno, puede venir, producto de la desaminación, bacteriana, puede venir de la desaminación, que vamos a ver allá, por eso, que el día de ayer, yo no se muestra, este cuadrito, me gusta a mí, mostrar a mí, esto no se muestra, vamos a ver, el destino, en otro lugarcito, el destino, del NH3, o NH4, depende, se unizan los inamitos, pregunten, pregunten, si, ignoran el, esto que yo estoy hablando, porque a veces les he dicho, yo hablo con, dos términos, popular, a mi manera, y, después les digo, es el lenguaje, técnico, para que entiendan, no me importa, que pregunten, pero después, ya tienen que adquirir, el lenguaje, técnico, para diferenciarse, del vulgo, aquí la enzima, que cataliza, esta reacción, se llama, glutamato deshidrogenasa, ahí está, el libro de JARP, y es una enzima, escuchen, mitocondrial, todo ese proceso, se realiza dentro, de la mitocondria, está en el JARP, si, en un lugarcito, dice encima, mitocondrial, dice, no, mitocondrial, no dice, aquí debe estar, por aquí, bien fácil, y es lo que tiene que grabar, mitocondrial, porque muchas, de las reacciones, químicas, dentro de la célula, algunas son mitocondriales, otras son citosólicas, y ahora, está en boga, se acuerdan, el peroxisoma, todo un proceso, bioquímico, se realiza el peroxisoma, después, está en boga, los lizosomas, conocemos hace años, la mitocondria, uno dice, la mitocondria, lo único que sabemos, mitocondria, es sinónimo de, posforilación oxidativa, pero no de así, así, esa es una de sus funciones, pero otras funciones, más tiene la mitocondria, otras funciones, es más, alteraciones mitocondriales, procesos de diabetes, alteraciones mitocondriales, procesos cancerosos, alteraciones mitocondriales, sabe Dios, que otras enfermedades, no digan, sabe Dios, hay otras enfermedades, o sea que, es terrible las mitocondrias, y no se olviden, que las mitocondrias, se heredan de la madre, la madre, la que recibe, al DNA, espermático, o paterno, con mitocondrias, no se olviden, la mitocondria, tiene un DNA circular, bueno, ese es un proceso, es otro proceso, una vez formado el glutamato, del glutamato, se puede formar la glutamina, que es, si aquí hemos formado, si tenemos alfaceto glutarato, ahora lo que hemos hecho es formar, se los pondría así, ¿qué cosa es esto? ha sido glutamina, ahora, este se transforma, en esto, ya, glutamina, y aquí está, el glutamato, nuevamente por aquí, amino, y se forma la glutamina, ah, pero aquí hay una diferencia, miren, ATP, ATP, no se me olviden eso, ese ATP, que da energía, la energía, se rompe el ATP, da la energía, se convierte, en ADP más, por favor, aquí no está prestando, fósforo, energía, nada más, es importante, un clavo de estel, magnesio, siempre ve, el magnesio, porque alguna vez, dicen, ah, ya actúa el magnesio, aquí está, actuando como un coactivador, de ATP, también co, ayudando, verdad, y les he mostrado, en una clase, en qué lugar, siempre, no sé, quien me preguntó, en este año, no deben recordar, muchos que no han venido, y en cada uno, de estos procesos, donde interviene, el ATP, es una ligasa, o, sintetasa, ¿cómo se llama la insinua? Glutamina, sintetasa, no sintetasa, sintetasa, claro, en los procesos, de fosforilación, kinase, kinase, ya hemos visto, dos aminoácidos, no exenciones, suficiente comer azúcar, si o no, para que haya, glutamico, y glutamina, y lógicamente, las enzimas presentes, otra, esa es la sección, de la glutamico, o glutamina sintetasa, ¿sí? la asparagina, ¿se acuerdan? entre asparagina y glutamina, ¿cuál era la diferencia? un carbono, un átomo de carbono más, igualito era, casi igual, igualito, análogo se dice, esa es la palabra, análogo, parecido, casi igual, ya, no es igual, casi igual, lenguaje más vulgar, análogo, parecido, similar, nuestro, nuestro idioma, es bien amplio, ¿no? ahí es, parecido, ah, pero el aspartato, miren, se convierte en asparagina, lo último que hemos visto, pero, ¿quién le da el, el grupo amino? la glutamina, la glutamina, le da el grupo amino, al aspartato, y este aspartato, se convierte en asparagina, ha ganado un grupo amino, y el aspartato, que le ha dado el grupo amino, se convierte en glutamina, o digo, la glutamina, que le da el grupo amino, se convierte en glutamato, aquí, si un poquito, uno, se confunde las abreviaciones, porque, si uno ve esto, glu, uno diría, glucosa, pero, si se fijan, el libro de carpe, la glucosa, no pone glu, pone así, ¿qué pone aquí? no pone glu, pone, van a dejar, pero eso es glucosa, van a ver en algún lugar, por eso que viene la nueva, nomenclatura, de, abreviación de los aminoácidos, con una sola, ¿se acuerdan? el glutamico, ¿qué sería? no sé, con una sola letra, ¿qué? cu, no, es glu, cu, es glicina, cu, cu, sí, cu, y en portugués, se dice, ¿qué? eso todavía les he dicho, cuando estábamos llevando a mi, no así, no van a decir, en Brasil, o en Portugal, cu, van a decir que, porque cu, en portugués es culo, y así de siempre, entonces, miren aquí, para esas reacciones, se requiere energía, ATP, y cuando hay ATP, ligasa, asparagina, sintetasa, ¿está claro? es perro más el principio, ¿no? todo esto, otra sección, el piruvato, una sección que deberíamos manejar así, piruvato, ¿se acuerdan? yo siempre les ponía así, el piruvato, uno, dos, tres, ese es el piruvato, para mí, ahora lo hacen en zigzag, ionizado, ya saben que es ionización, tanto que he gastado mi tiempo, en algunas personas, que no han comprendido, ¿se acuerdan? ionización, es decir, el talento, al principio, y después pasa el tiempo, y se olvida, piruvato, gana un grupo amino, ¿de qué? ¿de quién gana el grupo amino? es decir, si gana el grupo amino, él se convierte en, 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 en alanina, tiene que ganar un grupo amino, alguien tiene que transferirle, el grupo amino, al piruvato, y es el, glutamato, aspartano, cualquiera de estos, entonces, este se transforma en, alanina, y, suponiendo que es, el glutamico, el que le ha cedido, el grupo amino, al piruvato, este glutamico, ¿en qué se va a convertir? en alfa, si es la asparagina, o el aspartato, perdón, le da el grupo amino, ¿en qué se convierte? ¿eh? alfa, ¿no? esto viene del, glutamato, y el aspartato, se convierte en, oxalacato, ¿se acuerdan o no se acuerdan? para aprender esto, hay que hacer, estructuras químicas, como yo creé esto, si no, no van a aprender, solamente va a ser, memoria, 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 ¿está claro? este es un proceso, de transaminación, que vamos a ver, transaminación, transaminación, significa que alguien le está transfiriendo, el grupo amino, en este caso, el glutamato, digamos, le transfiere su grupo amino, ¿a qué? al piruvato, el piruvato ha ganado, y se convierte en, a la nina, y este, que ha perdido, que ha perdido su grupo amino, el glutamato, ¿en qué se convierte? alfa, alfa, el glutamato, si fuera, el aspartato, igual es L, ¿y en qué se convierte? al oxalacetato, ¿está claro? o al revés, si es el oxalacetato, el que recibe el grupo amino, ¿de quién? de la lanina, este oxalacetato, ¿en qué se convierte? al aspartato, ¿eh? al aspartato, si es el alfa, el glutamato, que recibe el grupo amino, de aquí, ¿en qué se convierte? al glutamato, ¿se han dado cuenta? ¿cómo es ese proceso? reversible, depende, alguien más así, de la necesidad de, la célula, si las células requieren lanina, ya saben de dónde sacar, si las células requieren glutamato, ya saben de dónde sacar, o aspartato, es bien, simple, estos precios, por eso que, no necesitamos, comer aminoácidos no esenciales, ahora, nosotros comemos todo, pues, si ya están los esenciales, no esenciales, todo, mejor para nosotros, igual vamos con la biosinza, la serina, ¿se acuerdan de la serina? ¿se acuerdan de la serina? ¿se acuerdan de la serina? aquí grupo, caramuchílico, grupo, amino, y así, y omisate, aquí H2, serina, hay que dominar un poquito, aminoácidos, sin esto, adanina, 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 ¿con esto? cisteína, cisteína, ¿qué es adanina? cisteína, cisteína, ya ven que han caído, otra vez, se pasa la aminoácea, entonces vamos aquí, y aquí, ¿qué dice? que la serina, ¿de dónde viene? puede venir del fosfo, y el fosfo griserato, fosfo griserol, fosfo hidroxido, hidroxia acetona fosfada, ¿de qué estoy hablando? glucólisis, ¿y de dónde viene la glucólisis? de una molécula de glucosa, o sea, la serina, ¿de dónde puede venir? de la glucosa, ahí está, fosfo griserato, fosfo hidroxipirubato, hace su transaminación, se forma la fosfos serina, allá, un alfa, aquí tiene que ver, un alfa aminoácido, se convierte en un alfa, en el ceto ácido, ceto ácido, aquí puede ser, cualquiera de los que hemos visto, glutamato, aspartato, alanina, forma esto, y luego, se convierte, pierde su grupo, fosfato, y se convierte en, la serina, conclusión, la serina, viene de, de una molécula de glucosa, y glucosa, comemos todos los días, en cantidades, aquí salen ustedes, ahí yo siempre, dulcecitos, maquitas, refresquito, mucho hidrato de carbón, ahora, otro aminoácido, una vez que hemos sintetizado, la serina, la serina, puede convertirse, glicina, ah, pero en esa conversión, aquí solo se mezcla dos, es bien importante, una vitamina, el tetrahidrofolato, que se convierte en, metileno, tetrahidrofolato, y se convierte en la glicina, o digo, la serina en, un aminoácido no es esencial, en otro es esencial, en otro no es esencial, bien, sí, ah, pero también la glicina, o la serina, puede venir, de otros, metabolitos, y aquí está, la glicina, puede venir, consumiendo, si ustedes se fijan arriba, colina, se puede consumir colina, en la alimentación hay colina, o el hecho de que uno coma, neurotransmisor, acetilcolina, se acuerdan, la colina, la trimetiletanol, que viene, a ver, acuérdense, en donde hemos hablado, de trimetiletanolamina, en general, general, para qué sirve, les he dicho, hace poco, hace unas tres semanas, cuatro semanas atrás, para formar lecitina, que es la lecitina, pues fatidil, colina, o lecitina, y la lecitina, donde existe, en cantidad, en el huevo, en qué lugar del huevo, en la yema del huevo, grandes calciotras, no le tengan miedo al huevo, ni en la yema, aquí hay un compañero, que les decimos el huevo, huevo Mendoza, el centro de ginecología, el centro de ginecología, hay un operador de la vesícula, le han sacado un cálculo al huevo, ¿está bien? miren, este es un poquito más complejo, la colina de trimetiletanolamina, miren, se deshidrogena, piersus hidrogeno, se convierte en una betaína aldeído, esa en una betaína, Es una modificación de ella Se desmetela Forma la dimetilglicina La dimetilglicina La sarcosina y la sarcosina E Es un poquito más complejo La formación en este caso de la glicina Conclusión La glicina no necesariamente Viene de la serina Puede venir también de la colina Pero son mayores pasos A ver, aprendense Todas las reacciones enzimáticas Se aplazan, hasta yo Aprendiendo todos sus pasos Con estructuras químicas y de memoria La prolina ¿De dónde viene la prolina?